Sí, derechos, al igual que a usted. Tiene razón, igual que a mí, yo también tengo derechos. Sí, así, eso, tiene toda la razón, es un derecho, claro que sí, derechos, derechos, derechos. Hola, ¿qué es todo esto? Son los derechos, y de eso sé muchísimo. Entonces, ¿qué son los derechos? ¿Cuál es su significado? Espera, yo ya sé qué son los derechos, y yo los quiero. Espera, explícame, ¿qué significan los derechos? Sí, claro, derechos, yo ya sé, la verdad no sé. Sí, los derechos. Ven, yo te explico, ¿qué son los derechos humanos? En Colombia se reconoce que todas las personas, sin excepción, tienen derechos. Es decir, no importa que sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, o personas con discapacidad, afros, blancos, de origen étnico, o de cualquier otro grupo. Todos tienen derechos, están vigentes desde el momento en que sus padres se unen y lo reciben con vida al nacer. Desde ese momento, el bebé ya tiene derechos, y pasa lo mismo a lo largo de su crecimiento. Cuenta con derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la participación, derechos políticos y muchos otros más. Todos tenemos derechos humanos, pero, como todas las personas tienen derechos, existen los límites, que no se deben quebrantar. Es decir, los derechos de una persona no pueden disminuir o evitar el goce de los derechos de otra persona. Todos los derechos tienen estos límites. El goce de los derechos es igualitario y equitativo para todas las personas. Además, el Estado reconoce que todos tenemos derechos humanos.